Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que preparan gran hermano para el 2024 en TV Azteca Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora si, comencemos En los últimos meses, Televisa se ha notado varios triunfos en su contenido El mayor de ellos fue recientemente con la Casa de los Famosos México, que se volvió un fenómeno en la televisión nacional Sin embargo, TV Azteca se mantiene en la lucha Recientemente se dio a conocer que TV Azteca firmó un acuerdo de exclusividad con la plataforma Pluto TV Para promoción, contenido, marketing y comercialización en TV Azteca México Y ahora que Televisa prepara la segunda temporada de la Casa de los Famosos México TV Azteca traerá a las pantallas mexicanas el reality show Gran Hermano en coproducción con Pluto TV TV Azteca con el afán de ser competencia para Televisa, traerá este formato similar a la Casa de los Famosos México El programa consiste en que durante un tiempo aproximado de 4 meses Un grupo de participantes intentará evitar las nominaciones efectuadas por ellos mismos Y superar las eliminaciones que periódicamente la audiencia decide y conseguir el premio final Este programa ha resultado ser un éxito en países como Chile, España, entre otros Ahora en el 2024 llegará a México para competir con la Casa de los Famosos México ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye